Esfera El área de la esfera es 4pi r cuadrado y el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por r cubo Si tenemos una pelota de 5 centímetros de radio el área que ocupa es 4 por pi por 5 al cuadrado 100pi que es 314,16 centímetros cuadrados y el volumen es 4 tercios de pi r cubo que es 523,6 centímetros cúbicos Toma la Uh Uh Pon 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 Un saludo 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 Un saludo